¡Ca calle, calle! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Huele rico! ¡Ya mismo va a estar la comida para mi esposito bello! ¡Ay! ¡Vamos a probar cómo está! ¡No! ¡Le falta sal! ¡Pimienta! ¡Comino! ¡Mmm! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No huele un poquito! ¡Ay! ¡Mi esposo! ¡Ay! ¡Qué rica está la comida! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡A ver! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ajo Arturo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? ¡Mi vida! ¿Cómo te fue? ¡Muy bien mi amor! ¡Muy bien! ¡Huele rico! ¡Sí mi amor! ¡No me digas! ¡Sí te digo! ¡Hiciste mi comida favorita! ¡Sí mi amor! ¡Tu comida! ¡Me hiciste el caldo de pata de pescado que tanto me gusta! ¡Sí mi amor! ¡Qué rico mi amor! ¡Qué rico! ¿Sabes qué mi amor? ¡Sí me que tengo mucha hambre! ¡Sí mi amor! ¡Pero es que me olvidé de la hierbita! ¿La hierbita? ¡Sí! ¿No sabes que ese es el toque que a ti más te gusta? ¡Claro! ¡Pues un caldo de pata de pescado sin hierbita no es caldo de pata de pescado! ¡Sí mi amor! ¡Claro! ¡Ya ya ya! ¿Sabes qué mi amor? ¡Voy a comprar la hierbita! ¡Ya! 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 ¡A cordudo! Bueno, un poquito de comino… ¡Ajo! ¡¡A Deus! ¡Aco herduos! ¡Qué rico! ¿Ya? Solo cuenta la hierbita. ¡Ah mi amor! ¡Ah mi amor! ¡Muchas gracias! Ahí está toda la hierbita que querías. Ya, mi amor. Oye, oye. Ya. ¿Qué te pasa, mi amor? No sé, lo que pasa es que yo, a lo que llegué al trabajo, venía a entrar y unos tipos ahí en la esquina me gritaron, ¡A cornudo! Ay, mi amor, ¿en serio? Y ahorita que fui a comprar la hierbita, de nuevo me gritaron, ¡A cornudo! Ay, mi amor, pero tranquilo. No debe ser para ti, mi vida. Claro, no debe ser para mí. No, mi amor, seguro que... Porque no creo que tú me estés haciendo lo... ¡No! No, 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 no. Cuidado, ah. ¿Tú crees eso? ¡Ay, mi amor! ¿Tú crees eso? ¡Ay, mi amor! No, lo que pasa es que... ¡Ay, no! No, 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 no. No, no, mi amor, no, no, no. Yo jamás, yo jamás dudaría de ti. Ya, mi amor. Mi amor, sírame entonces la comida, ya. Ya, mi amor, ya te sirvo. Oye, ¿y hiciste el juguito? Ay, mi amor, lo que pasa es que te estoy haciendo tantas cosas hoy día que me olvidé de hacer el jugo. ¿O sea que no hiciste el jugo? ¡No! No, pues, mi amorcito, el caldo es pate de pescado, así que un jugo no es caldo es pate de pescado. Sí, mi amor, yo lo sé, pero yo lo voy a comprar, ya. ¿Lo vas a comprar? Sí, yo lo voy a comprar. No, no, mi amor, yo lo voy a comprar. No, no, yo lo voy a comprar. Yo lo voy a comprar. Yo voy a comprar. Ya, 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 mi amor, ya. Ya, yo voy a comprarlo, ya. Voy a traer el juguito, ya. Ya, mi amor, vaya. ¡A cordudo! ¡Hola! ¡Francisco! Oye, hola, mi amor, ¿cómo estás? Sí, mi vida. Sí, yo también te extraño mucho. Oye, mi amor, mi marido me vino a decir que está que le gritan cornudo. Sí, mi amor, que tus amigotes están que le gritan cornudo. Por favor, mi amor, diles que no lo estén gritando así. Tú sabes que después mi marido se va a enterar y no nos vamos a volver a ver más. Ya, mi amor, te mando un besote, ¿ya? ¡Muah! Mucho ojo, oído y olfato. ¡Muah! 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 ¡Muah!